Oigan todo tipo de ruidos y la sudoración es brutal. Encima de nosotros también. Buenos días. Buenos días. Hemos sobrevivido la primera noche, llegamos de cenar en el avión, ahí veis donde vive el amigo, vive en una cabaña que se ha hecho él, literalmente con cuatro cartones y metales y demás. Estaba todo sin luz. Hemos llegado. No hay luz. Y había hecho una parrilla que la había hecho él mismo, en total que nos metimos en la cama después de lo que viste, sin luz, sin saber si podíamos cargar los móviles y con una huelga de fondo que se traían ahí. Impresionante. Volvió la luz. Es que la realidad es que Elena y yo somos bastante urbanitas. No somos muy de campo, ni de camping, ni de leches. No oyamos todo tipo de... Vamos a mí, el hecho de que matarás a la cucaracha. Vamos. Vamos. Bueno, yo pienso y digo, de todo lo que pueda haber en esta habitación, una cucaracha es de lo mejor, o sea que... Pero bueno, nada, ahora vamos a desayunar, a tomar un café y preparar la mochila que nos vamos a Manuel Antonio y le voy a echar allí bastante parte del día porque debe tener unas playas muy bonitas. Habrá que ir preparado para todo. Me deja el bañador, ¿no? Bueno. Hola. Nos vemos. Chao. 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 Allá vamos. Ahí tenemos un pequeño basilisco que es capaz de cambiar el color. No se ve, pero es esa cosita que está ahí apoyada en la rama. Me siento totalmente como si estuviéramos andando por Isla Nublar y va a salir aquí en Velozoraptor. Estamos buscando un mono tití que se ha oído por aquí. Hay un basilisco de los que puede correr por el agua. No se ve muy bien, pero... Allman acaba de encontrar un tucán. Ahí está. Allá hay una cherenga, que es una especie de roedor mamífero familiar de las capivadas. No es bueno. ¿Qué tienes ahí? Morning Lauren. ¿Cómo se llamarán españoles? Pues... Gloriosa mañana. Gloriosa mañana. La verdad que hacen una mañana muy bonita. Vamos a la búsqueda del perezoso. A ver si encontramos alguno. Cangrejo Manuel Antonio. Un perecho. Un perecho. Un perecho. Oh... Un perecho. No. Un perecho. Mira, está bien. Qué bueno. hay un delicioso aunque no se verá ahí está parado escondido su vaca le llaman por aquí esa bola que cuelga ahí es una cría de perezoso ya estamos llegando a la playa ahí van elena a olman y pedrito que es el telescopio y estamos a punto de llegar a la playa de manuel antonio y Gracias por ver el video. 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 Aquí recomiendan no bañarse porque hay fuertes corrientes, están los árboles estos que los frutos son tóxicos y demás. Pero la verdad es que la playa es preciosa. Vamos a dar una vuelta por aquí y seguimos. Los cocos. Con cocos y toda la pesca. Nos ha dicho Oldman que en torno a 100 personas al año mueren por caída de coco en la cabeza. A nosotros ayer nos cayó en el coche y gracias a Dios nos lo apoyó, pero bueno, se ve que es común. Mira, mira lo que hay aquí. Estábamos aquí y nos hemos quedado un susto, que increíble. Que ha venido la iguana. La playa está súper bien y hemos estado fenomenal. Hemos decidido explorar un trail más para ver un poco las zonas del parque y a ver si somos capaces por nosotros mismos de ver más animales. Está muy bien esto porque no te dejan entrar botellas de agua de plástico. Tienes que ir con tu botellita tipo cantimplora o termo y cada poquito hay estaciones de agua para que rellenes tu cantimploro. Pues nada, vamos a hacer otro trail. Yo, como habéis visto, me he bañado en calzoncillos. Me he dejado el bañador. Dos opciones. O ir en plan comando o ponerme los pantalones encima de los calzoncillos. Si no sabéis lo que es ir en plan comando, buscadlo en Google. Pero tampoco os voy a decir lo que he hecho al final. Pues aquí empieza el trail del mirador. Pero tenemos aquí al guarda de seguridad. Ahora, ahora se mueve. Venga. Vamos. Un mono que ha pasado mejor vida. Aquí está el Baywatch de la playa. El color del agua tiene un color blanquecino y nos ha dicho el guía que es porque tiene muchísimos minerales. ¡Aprende ciencia con Elena! Vamos a pillar el sendero de los congos. Estamos ahora mismo aquí y vamos a hacer el sendero de los congos en naranja para luego coger el del mirador e ir hasta este punto de aquí a ver qué vistas hay. ¡Sendero de los congos! Parece aquí angosto, veamos qué hay. No se oirá posiblemente, pero a ambos lados del sendero se oyen todo tipo de ruidos, no solo pájaros, sino ramitas, cosas que no hace más que preguntarte qué habrá ahí. Aquí la verdad no sé si es la vegetación o el hecho de que hayamos subido unos cuantos peldaños, pero la humedad aquí y la sudoración es brutal. A ver si salimos a encender un poco más amplio y bebemos agua porque ¡Uff! ¡Qué calor! Hay que seguir subiendo. Vamos a perder dos litros de agua fácil. both personale Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! No, no, yo creo que son los aulladores esos. No contentos con ver la tropa de monos de cara blanca a medio metro. Nos han dicho aquí unas amigas que estaban los monos negros y creemos que son los aulladores los que nos faltaban por ver y eran bastante más grandes que los de cara blanca y los titís. Así que creo que hemos visto todas las especies de monos que hay aquí en Manuel Tenorio. ¿Qué me está mirando? No me quiero que oscara. Una, dos, tres. No me quiero que oscara. 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 Gracias por ver el video Hola Y hemos venido a cenar Aún sigue que está al lado del hotel Y está jarreando que vamos Eso no se ve, pero eso irá Y yo ya tengo hambrecita El cerdo feliz Os voy a explicar Lo que es un patacón Entonces los patacones es un chip Realmente hecho con plátano Es una fritura de plátano Entonces yo lo que creo que es que hacen Rodajes del plátano La aplastan y lo fríen Y está súper bueno Está súper bueno Está muy rico ¿Qué pasa? Rodajes del plátano Rodajes del plátano Rodajes del plátano Rodajes del plátano